Hola, muy buenas tardes, bienvenido a un reclamo de FIASMAT. Hoy vamos con una clase sobre el cálculo de la inversa de una matriz de 2x2. Es decir, tenemos una matriz que tiene dos filas, dos columnas, como la que tenemos acá, que es la matriz 2, menos 3, menos 4, 5, y vamos a calcular justamente su inversa. Importante recordar lo siguiente que tenemos acá, que la multiplicación de la matriz por su inversa me da la matriz justamente identidad, y la matriz identidad es justamente la que tenemos ahí. Ya, eso es sumamente importante de recordar. ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque vamos a utilizar eso para hacer el cálculo de la inversa. Podríamos haberlo hecho justamente con el determinante, entre otras cosas, pero nos vamos a ocupar un método un poquitito distinto. Entonces, vamos a tomar la matriz A, y la matriz A vendría siendo la que tenemos acá, 2, menos 3, menos 4, 5, y la vamos a multiplicar por una matriz inversa. Vamos a decir que la matriz inversa sí existe. Sí, sí existe. Recordemos que si la matriz justamente tiene determinante distinto de 0, entonces sí existe la inversa. Y podemos verlo rápidamente, que 2 por 5 es 10, y si le resto el producto de estas dos cosas, que vendría siendo 12, no me va a dar 0. Así que sé rápidamente de que esta matriz sí tiene inversa. Entonces vamos a decir que la matriz inversa sí existe, y la vamos a llamar x, y, z, w. Vamos a decir que esa es mi matriz inversa. Existe. Entonces yo sé que la multiplicación de la matriz A por su inversa me tiene que dar el determinante de 2 por 2 que tenemos ahí. Entonces voy a poner acá x, y, y, vamos a hacer denos a y. Ahí sí, x, y, z, w. Y esto me tiene que dar igual a 1, 0, 0, 1, que es la matriz identidad de 2 por 2. Ok. Por lo tanto, yo sé que el producto de eso por eso me tiene que dar eso. Ok. Vamos a resolver el producto de esas dos cosas. Entonces, empecemos. Sabemos que el primer espacio de acá va a estar ocupado por el producto de eso más eso que tengo ahí. ¿Cierto? Entonces me queda de la siguiente manera. Me queda 2 por x, me queda 2x, más o menos en este caso, me queda menos 3 por z. De esa manera. El siguiente elemento va a estar ocupado por eso de acá. Va a ir ahí. Tenemos que saber multiplicar matrices, por lo tanto, te recomiendo repasarlo si no lo sabes. Entonces me queda 2y menos 3w. Seguimos. El tercer elemento va a ser la multiplicación de eso que tenemos ahí. Es decir, me queda menos 4x por x, me queda menos 4x, más 5z. Y finalmente el último acá va a ser la multiplicación de eso por eso ahí. ¿Sí? Entonces tenemos menos 4, me queda menos 4y, más 5w. Ok, y eso tiene que ser igual a la matriz identidad. Estamos asumiendo de que la matriz inversa existe. Bueno, sabemos que existe porque el determinante me va a dar distinto de 0. Ok. Entonces, fíjate bien. Yo sé que 2x menos 3z me tiene que dar 1. 2y menos 3w me tiene que dar 0. Menos 4x más 5z me tiene que dar 0. Y menos 4y más 5w me tiene que dar 1. Entonces, vamos a ordenar esto de la siguiente manera. Voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a hacer 4 ecuaciones. 4 ecuaciones. En donde voy a poner x, y, z, w. De manera ordenada. Ojo, de manera ordenada. Eso es simplemente para guiarme. ¿Sí? Entonces, en la primera ecuación yo tengo 2x más, no tengo y, así que me salto esto, menos 3z, no tengo w, es igual a 1. ¿Sí? Esto de acá es igual a 1. ¿Cierto? La siguiente ecuación que es esto de acá. Tengo lo siguiente. 2y, 2y, no, mira, mejor me voy a saltar. Voy a hacer esta de acá abajo porque también tiene x y z. ¿Sí? Entonces, esa ecuación tiene menos 4x más 5z es igual a 0. Porque eso de acá tiene que ser igual a eso. Listo. Hicimos la primera fila. Ahora vamos a las otras dos filas. Es decir, a estas dos que tenemos acá. Tengo que 2y, es decir, 2y, menos, 3w es igual a ¿cuánto? A 0. Y finalmente tengo que menos 4y más 5w es igual a 1. Entonces, fíjate bien, fíjate bien. De que tengo 4 ecuaciones y tengo 4 incógnitas. Así que es un sistema que se puede resolver y lo puedo resolver utilizando matrices. Matrices de 2x2. De aquí, de las primeras 2, voy a sacar una matriz de 2x2 y de acá voy a sacar otra matriz de 2x2. Fíjate bien. Voy a construir la matriz de 2x2 utilizando las primeras 2. Entonces, yo sé que es 2, menos 3, línea, línea, línea. Voy a hacer la matriz ampliada. Menos 4, menos 4 y 5. Y esto es 0. ¿Ok? Resolvemos esa matriz. Lo que voy a hacer es multiplicar justamente. ¿Ya? Voy a tomar el reglón 2. El reglón 2 o la fila 2, como le quieras llamar. Y lo voy a reemplazar por el reglón 2 más 2 veces el reglón 1. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. En pocas palabras, voy a multiplicar a esto que está acá abajo. Le voy a sumar 2 veces eso de arriba. ¿Y por qué voy a hacer eso? Porque necesito escalonarla. Necesito eliminar ese menos 4. Para eliminar ese menos 4, le tengo que sumar dos veces esto que tengo acá arriba. Entonces, el reglón 1 lo dejo tal cual. Menos 3, línea, 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 1. Y el reglón 2, yo digo, ok, 2 por el reglón 1. 2 por 2, 4. Más menos 4 es 0. ¿Cierto? 2 por menos 3 es menos 6. Más 5 es menos 1. Y esto es igual a... Veamos el 2 por 1, 2. 2 más 0 es 2. ¿Listo? ¿Cierto? Lo que voy a hacer ahora, el reglón 2, lo voy a reemplazar por el reglón 2. Pero multiplicado por menos 1. ¿Ya? Por menos reglón 2. En pocas palabras, lo que voy a hacer es multiplicar el reglón 2. Esta línea de acá la voy a multiplicar por menos 1. ¿Por qué? Porque me quiero que me quede ese 1 positivo. Entonces, me queda 2 menos 3. 3, 2 menos 3, línea, 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 1, 0, 1 positivo, menos 2. ¿Ok? Y con eso, ya tengo para resolver mi primer sistema de ecuaciones. Entonces, recordemos, recordemos de que lo que está acá es x y lo que está acá vendría siendo z. ¿Cierto? Vendría siendo z. Es decir, esto es x y esto es z. Por lo tanto, yo sé que esto es z, z, x, x. Y fíjate bien la segunda línea o reglón. Me queda de que 1 z es igual a menos 2. Por lo tanto, z es igual a menos 2. Reemplazo eso en la primera. Lo reemplazo acá en la primera. Aquí me queda 2x menos 3 por menos 2 es igual a 1. Entonces, me queda aquí 2x más 6. Porque menos 3 por menos 2 es 6. Es igual a 1. Entonces, reemplazo, despejo, simplemente me queda 1 menos 6. Entonces, 2x es igual a menos 5. Por lo tanto, x es igual a menos 5 medios. Y con eso ya tengo el valor de z y tengo el valor de x. ¿Sí? Ok. Listo. Tengo el valor de z y el valor de x. Tú dices, oye, pero estoy resolviendo ecuaciones. ¿No que quería encontrar la inversa? Sí, mira. Ya tengo el valor de z y tengo el valor de x. Así que vamos a escribir acá. Tengo el valor de z, dije yo, y el de x. ¿Cuánto era z? Z era menos 2 y menos 5 medios. Menos 2 y menos 5 medios. Menos 2 y menos 5 medios. Entonces, me falta ese valor de w y de y. ¿Y eso de dónde lo voy a sacar? De esas otras ecuaciones. Entonces, me va a quedar... Me va a quedar... Vamos a alejarlo un poquitito. Ahí sí. Me va a quedar una matriz... Me va a quedar una matriz 2 menos menos 3 menos 4, 5 línea, 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 0, 1. ¿Cierto? Nos quedó así. A ver, veamos 2 menos 3. ¿Ok? Y esto ya lo podemos hacer de manera más simple. Es decir, cuando tú tienes más expertise, no es necesario hacer esto de reglón 2 por reglón 3. ¿Ya? Pero lo vamos a escribir de manera más simple. Vamos a reemplazar el reglón 2. Lo vamos a reemplazar por el reglón 2 más dos veces al reglón 1. Mira, fíjate, la misma operación anterior porque nos quedó igual. Nos quedó prácticamente igual. Solamente que ahora el 0 está abajo, arriba y el 1 está abajo. Es decir, nos quedó muy, muy parecido. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda 2. Nos queda 2. 2 menos 3, línea, 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 0. Y me queda 0 acá. A ver. 2 por menos 3 es menos 6, más 5 es menos 1. Ya lo sabemos. Y acá me queda simplemente 1. ¿Ya? Porque si les multiplico 2 por 0, 0. Así que no queda nada. Podría dejarlo así. Podría dejarlo así, pero lo voy a multiplicar igual. El reglón 2 lo voy a multiplicar. Lo voy a reemplazar por el reglón 2 multiplicado por menos 1. Entonces, me queda 2, arriba. 2 menos 3, línea, línea, línea. Ahí para hacer la materia ampliada. 0, 0, 1, menos 1. Entonces, tenemos que recordar. Tenemos que recordar que la primera columna es Y. Y la otra es W. Entonces, esto es Y, Y, W, W. Entonces, de la segunda fila, yo tengo de que una W es igual a menos 1. Por lo tanto, W es igual a menos 1. Listo. Vamos a ir a escribirlo al tiro arriba. W es igual a menos 1. Menos 1. Y tenemos que calcular ahora cuánto es Y. Lo sacamos de acá. Entonces, 2Y menos 3 por W, que es menos 1, es igual a 0. 2Y más 6, perdón, más 3. 3, 3, más 3. Oye, parece que arriba me equivoco. Ah, no, está bien. Más 3 es igual a 0. Entonces, 2Y es igual a menos 3. Y es igual a menos 3 medio. Listo. Ya lo tengo calculado. Menos 3 medio. Menos 3 medio. Y con eso ya tengo la matriz inversa de la matriz A. ¿Sí? Ok. El procedimiento un poquitito largo. Ya hay que asumir que existe una matriz justamente inversa. Hacer este cálculo que tenemos acá. Hacer todos los cálculos para hacer el escalonamiento de la matriz de 2 por 2. Y así encontrar los resultados correspondientes. ¿Sí? Dejamos nuestra clase de vídeo hasta acá. Espero te haya gustado y nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.